Ya. Hola gente del internet. Me baño para esto así que pues, carga la pena. Es de noche, y por una carretera un auto sigue a otro. Del primer auto, es decir, el que va adelante, de la parte del capó empieza a salir humo blanco. El motor empieza a fallar. Por suerte el conductor encuentra una bahía en la que aparcarse. Sin despercatarse de que el auto que va detrás también se aparca. A cierta distancia y con las luces apagadas para que no lo vean. Del primer auto sale el hombre y empieza a mirar su motor. Es un auto carísimo, entonces está preocupadísimo de que pues, empieza a fallar. Sin percatarse de que del otro auto salió el conductor con una llave inglesa en la mano. El primer conductor está tan empeñado en ver su auto que no ve que el otro conductor se acerca. Y se ubica detrás de él. Y justo cuando está ahí detrás, a un metro, al alcance de su mano, lo toca en el hombro y le dice que es un mecánico y que lo va a ayudar. Pero entonces cuando el conductor, el primer conductor con el confianza y deja de supervisar al mecánico y se voltea. Pues resulta que sí es un mecánico y sí le ayuda a reparar el carro. Tienen una corta conversación en la que, entre otras cosas, el conductor del segundo auto, es decir, el mecánico, se entera que el conductor del primer auto resulta ser un famoso piloto de carreras. Hablan otro poco y se despiden y cada quien va para su casa. Tres días después, tal como se les ha acordado, el piloto de carreras va al taller del mecánico y le entrega el sobre con su recompensa. Él, pues en vez de reclamar el pago correspondiente, pues al arreglo de un motor, recibió una sorpresa muy especial. Y entonces terminó su turno con esa felicidad que da tener algo bonito para alguien bonito. En cuanto llegó a su casa, su esposa le abrió la puerta y le tomó en brazos y la besó. La esposa, pues, estaba como sorprendida de que el marido estuviera tan feliz. Entonces él le entregó las boletas. Estas boletas eran para una fiesta de gala. Este era el pago, pues, a cambio de arreglar el motor. Y el mecánico creía que ese regalo tan especial y tan espectacular, tomando en cuenta que a su esposa le encantaba, pues, mirar revistas así de famosos e enterarse de las últimas modas y de quién se habla y todas estas cosas, pues, creyó que en cuanto recibiera eso, su esposa iba a estar feliz y encantada y le vio mal y le iban a abrazar y iban a ir a la fiesta y te iba a estar bonito. Pero, pues, la primera reacción de la esposa, pues, no fue lo que él esperaba. Entonces, ¿y por qué? ¿Para qué me mandas? ¿Para qué me da este regalo? O sea, ¿vamos a ir allá en el carro? ¿En esa porquería? Y, además, no tengo nada con qué vestirme. Además, no conocemos a nadie allá. Entonces, vamos a quedar como los tontos. ¿Usted quiere que quede como la tonta de la fiesta, la pueblerina que fue invitada o qué? Pero, pues, el mecánico estaba tan lleno de amor por ella que, con toda la presencia del mundo, él la tomó en Brasil y dijo, ay, mi amor, si estamos tú, si estás tú y si estoy yo, pues, ¿para qué más? Además, pues, llegaremos en taxi y, por la pinta, ni te preocupes. Mañana vamos a salir y vamos a conseguir un vestido que te merezca. Y, pues, para acompañarlo, tu amiga, la que se casó con el archiduque, Mónica, Mónica. Mónica, pues, es rica, ¿no? Y, pues, imagino que el esposo le da constantemente hermosas joyas. Además, es tu amiga de la escuela, de la infancia. ¿Por qué, pues, no vamos si le pedimos que te preste un collar y unos aretes que hagan juego? Y, bueno, ahí entre tanto y tanto se dejó endulzar de lo de la mujer y, pues, al final terminó aceptando. Y, pues, esa noche sucedió lo que tenía que suceder. Al día siguiente, se levantaron temprano y fueron a buscar el vestido. Consiguieron un novinotinto hermoso que cuadraba perfecto con su tono de piel y su cara. Y, pues, llamaron a la amiga Mónica. Ay, amor, hace mucho no escucho de ti. Ay, sí, ay, sí, claro. Ay, ¿por qué no vienes acá y tomas un té y me lo comentas? Y, bueno, fueron allá, hablan un rato con Mónica. Mónica les dijo, ay, amor, claro que te presto un collar. Ven, sígueme. Y, entonces, fueron al closet. En el closet había una mesa principal. Mónica escuchó un botón secreto que estaba debajo de la mesa. Y salió una exhibición con hermosas joyas y collares. Entonces, ella tomó de una vez un hermoso collar, lo levantó. Era un diamante hermoso en el centro con zafiros alrededor y toda la estructura hecha de oro. Ay, amor, este te combina perfecto. Y se lo puso en el cuello a la mujer. Y, efectivamente, le quedaba ideal. Además, tenía unos aretes que hacían juego y que van... Bueno, tal como todos lo planearon, al par de días fueron a la fiesta de gala. Llegaron en taxi. Y, pues, al inicio, pues, sí, realmente sí se sentían un poco incómodos porque, pues, no conocían a nadie. Pero, pues, solo fue cuestión de tiempo para, pues, para encontrar una buena charla, para empezar a cantar, a bailar, a comer. Fue una noche espectacular y ellos estaban tan llenos de amor el uno por el otro y bailaban y reían. Incluso encontraron al protagonista de su novela favorita y hablaron con él y echaron ahí unos chistes. Y, por la noche, cuando ya todos se iban retirando, ellos estaban tan encantados y tan felices que seguían bailando y no notaban el tiempo pasar. Hasta que, pues, ya les pidieron que se retiraran de la sala porque, pues, la fiesta había terminado. A las 3 de la mañana, pues, fueron a buscar taxi, pero, pues, el problema es que ellos vivían, pues, en una zona acorde a, pues, como vivían, ¿no? Entonces, pues, no era, digamos, los ales, diga, que se diga. Entonces, pues, cada vez que le decían a un taxista que los llevara por allá, pues, el taxista les decía a la clásica B, yo por allá no voy. Entonces, pues, les tocó irse en bus. Pero, pues, digamos, había sido una noche tan fantástica y, pues, digamos que ir en bus no era nada que, pues, saliera de su rutina común. Llegaron como a las 4 de la mañana hasta su casa. Estaban tan felices, tan encantados, se besaron, hicieron el amor. Y justo cuando habían terminado, la esposa se quedó, eh, fue a comer, a tomar algo en la cocina para comer. Y el esposo, pues, se quedó en la cama, hay somnoliento y ya listo para dormir. Y entonces de la cocina llegó la voz de la esposa. ¡Mor! ¿Qué? ¡Mor! ¿Qué? ¡Mor! ¿Has visto el collar? ¿Quién diría que esa pregunta los mantendría en vela hasta el día siguiente? Tuvieron que buscar en todos los bolsillos de todas las prendas que llevaron ese día, incluso en las que físicamente era imposible que el collar copiera. Tuvieron que ir una y otra vez hasta la garada del bus, mirando el piso con una linterna, buscando el collar. Estaban desesperados, no lo encontraban. Tras buscar y buscar, decidieron que, pues, ya era mejor dormir. Se levantaron y luego fueron hasta el salón de gala. Allí preguntaron, pues, si alguien había visto el collar o si se había quedado en alguna parte. Pero, pues, nadie les dio razón de ello. Entonces, pues, no quedaba otra opción. Así que recorrieron toda la ciudad mirando cada joyería en busca de un collar igual al que, pues, habían perdido. Y finalmente lo encontraron. Exactamente igual como el que les había prestado Mónica. Pero, el precio. Uf, el precio. El precio. Para pagarlo, porque son gente honesta y no le iban a quedar mal a Mónica, tuvieron que pedir un préstamo. Y el préstamo equivalía a 96 veces el salario del mecánico. Pero son gente honesta. Así que lo pidieron. Fueron a la joyería. Lo compraron. Y, pues, fueron hasta donde Mónica. Le entregaron su collar. Sus aretes. Y, pues, le dieron muchas gracias por el favor. Ahora, pues, el problema no quedó acá. Tenían que pagar el préstamo. Al principio creyeron que, pues, con el trabajo de mecánico, si doblaba un par de horas, podría, pues, llegar a fin de mes cada vez. Pero no. La deuda era tan enorme que ella tuvo que conseguirse trabajos. Ella empezó a trabajar como bartender en un bar de mala muerte por las noches. Y en el día lavaba ropa de todas sus amigas o de quien consiguiera. El hombre no salía de ese maldito taller. Y cuando salía, hacía trabajo independientes. Y así se mantuvieron durante 10 años. 10 años en los que pasaron de tener una vida relativamente cómoda a una maldita esclavitud. Tuvieron que vender su casa y pasarse en una más pequeña. En las buenas temporadas, digamos que, pues, resistían la cosa bien. Pero en las malas, en las malas tenían que pedir prestado a los amigos. Tenían que mendigar. Tenían que pasar de comer miserablemente a de facto no comer nada. Fue tan terrible la situación que su cuerpo empezó a notarlo. Para todos los demás solo pasaron 10 años. Pero para ellos pasaron al menos 20. Ambos se encreparon, se arrugaron, se les puso el pelo blanco. Como no podía pagar un ontólogo, se les fueron cayendo los dientes. Se veían viejos y maltrechos. Pero, 10 años después, por fin, completaron el último pago de la deuda. Con intereses y todo. Finalmente eran libres. Pues, después de esto, no pasó mucho tiempo antes de que la mujer un día fuera al supermercado. Y, por pura casualidad, se encontró con su amiga Mónica. ¡Ay, amor! ¿Qué te pasó? Te ves terrible. La mujer le explicó a Mónica, pues, que parte era su culpa. ¿Mi culpa, amor? Pero, ¿pero yo qué hice? Entonces la mujer le explicó todo lo que había sucedido. Todo lo que tenían que haber hecho, todo lo que tuvieron que hacer para pagar ese, ese gran préstamo. ¡Ay, amor! Pero, no. ¡Mor! Es que las joyas del collar que te presté eran falsas. No te hubieras molestado. Del otro lado, la cajera ya la llamaba para, pues, que avanzaran a pagar. ¡Ay, amor! ¿Por qué no vas tú primero, que tienes poquitas cosas? Yo, en cambio, llevo el chanchito lleno. Y, ¡pim! Bueno, gente, este es mi cuento. Espero les haya gustado. ¡Corta!